Un constructor de apellido Rubiera, que también hizo negocios presuntamente con Neftalí y que acaba de meter a su sobrino Héctor Guerrero Rubiera, uno que tuvo una cocina industrial que le vendía al triple del costo de la comida a Samuel Chacón, era la comida de los policías, la comida que los policías se quejaron que estaba hasta podrida. Y así, quebrado como está esta persona, acusada también de fraude, es el flamante secretario particular de Gurria. Ahí se los dejo, señores, para que abran los ojos, para que hagan a un lado un poquito la euforia y que analicen. ¿Ese es el cambio? Nos duele como verdaderos morenos, nos duele como fundadores de este movimiento, que se burlen de la esperanza de un pueblo cansado, de tanto saqueo, de abandono, de tanto desprecio y de desprestigio. Y sí nos molesta mucho, nos molesta porque así no se vale, que usen el nombre de Morena para beneficio particular y de sus cómplices. Por otro lado, señores, quiero agradecer las llamadas y las muestras de cariño, las muestras de felicitación, porque han escuchado el nombre de Cintia para la diputación local. Pero les quiero aclarar que no se trata de mí. Ahí hay una chica llamada Cintia María que colocó el pez. Pero yo soy Cintia Elena Alvarado Enríquez. Y pues, por favor, no se confundan. Ese es el resultado de la alianza. Ese es el resultado. Pues hay candidatos que no sabe uno de dónde lo sacaron. No sabe uno cuál es su trabajo ni su proyecto. Estimados zapachultecos, les anuncio que estamos adheridos al trabajo de defensa y de promoción del voto de la Nacional con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro futuro presidente, y también del doctor Rutilio Escandón Cadenas, nuestro futuro gobernador. Estamos adheridos ahí. Y pues, para lo local, vamos a adherirnos al proyecto de Enrique Zamora Morlet. Vamos a hacer voto cruzado. Yo les agradezco muchísimo por su atención. Estoy al pendiente. Visítenme en redes. Aclaremos todas las dudas. Estoy para servirles con el mejor ánimo de servirles, de informarles y de que ustedes tomen la mejor decisión. Que gane México, que gane Chiapas y que gane Tapachula con el mejor proyecto.